Tarde que temprano llegará mi vida mejor a mi lado Tarde que temprano llegará el vuelo de mi corazón ¿Para qué tristezco? ¿Para qué enloquezco? ¿Para qué me afano? Si tarde o temprano llegará mi vida de nuevo el amor Si tarde o temprano llegará mi vida de nuevo el amor Y aquí lo estoy esperando, lo estoy anhelando Que él no venga por un momento y se vuelva a ir Y aquí lo sigo esperando, lo sigo anhelando Que cuando venga me convenga y no me haga sufrir Que cuando venga me convenga y no me haga sufrir Y aquí lo sigo esperando, lo sigo anhelando